Y para explorar mercados ajenos tenemos a tres invitados fantásticos que saben mucho de mercados ajenos. Tenemos a Carlos Crespo. Carlos, emprendedor, empresario, no sé qué va antes, ya nos contarás, pero emprendedor, empresario de negocios y de establecimientos como la Maruca, la Bien Aparecida, la primera, él nos va a contar un poco, pero desde luego hay mucho que contar, hay mucho que contar. Carlos, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, cómo comienza todo esto. A ver si de una forma breve os lo cuento. Yo empiezo con los bares de copas, muy joven, esto dura unos años, después paso al día con cafés, estoy en una temporada con cafés que vendo en el 2007 y ahí empiezo, ya había hecho algún intento, empiezo con restaurantes, es más complejo, yo no soy cocinero, es más complicado. Y bueno, esto todo lo desarrollo en Santander, bueno, los cafés no, los cafés salgo fuera, Bilbao, León, Soria, Vitoria, en diferentes sitios, pero con el restaurante estoy en Santander, en un restaurante muy clásico que se llama El Riojano, básicamente, bueno, y en algún otro. Y en el 2013 me llama Paco Quirós, que es el que tenía que estar aquí contando esto, y que no está, y me llama porque él había repetido, que añadío, que era su restaurante con el que llevaba 32 años en Santander, la había repetido en Condepeñalver, le había ido bien y tenía ganas de hacer un segundo negocio y ahí ya no se atrevía a salirse un poco de lo que había sido la réplica de su concepto, nos conocíamos, habíamos sido socios, teníamos buena relación y me propone hacer un concepto nuevo que acaba siendo la Maruca, de la Maruca los dos años era bien aparecida y era bien aparecida la primera. Este es un poco, este es un poco hasta aquí la... Dicho con mucha modestia, pero me imagino con mucho trabajo también. Bueno, supongo que sí, con mucho trabajo, pero bueno, a mí me encanta, por otro lado, por lo cual, y me apasiona mucho, por lo menos la primera parte, quiero decir, ya lo dejo bien claro, yo no soy cocinero, pero la primera parte, la parte de emprender, estamos hablando de hostelería, a mí siempre me ha gustado, en otros ámbitos también, me gusta mucho y me gusta mucho, yo creo que antes estamos, no sé si me meto ya en canción, pero hablando de un restaurante, como si llame un restaurante, me parece algo muy complejo, la experiencia es muy compleja, nunca es igual, a veces vas buscando una cosa y otra es otra, y hacer una lectura de eso, desde quién eres tú, pues es complejo y entonces es un reto muy bonito, porque no hay receta. Ya, es complicada la receta, desde luego. Tenemos también con nosotros a Anxo García, Anxo de Grupo, hola, socio propietario de Grupo Amicalia y también con muchas cosas que contarnos, Anxo. Sí, últimamente cada vez más. A ver, nosotros empezamos en Coruña, con Alborada, como un proyecto familiar, yo tampoco soy cocinero, nos consideramos más empresarios, sí, nos gusta mucho comer, eso sí. Entonces, buscábamos hacer un restaurante donde nos gustaría ir, y en Coruña en ese momento, pues había unos restaurantes más clásicos, pero había un concepto como Alborada, y creamos Alborada, con afinidad por gente del gremio, de otros restaurantes, les propusimos el proyecto y nació ahí. En 2009-10 abrimos otro restaurante en un puerto deportivo en Coruña, que cerramos a los dos años, y por otros negocios que tenemos, venimos mucho a Madrid, conocíamos a gente también del gremio aquí en Madrid, sobre todo a Óscar Marcos, que estaba en Piñera, luego fue a Lua, y cuando salió de Lua, nos llamó para decir, oye, venga, hacemos una aventura nueva aquí en Madrid, y nos animamos, hicimos alabastre en 2014, lo cual fue una gran alegría, que dura, y esperemos que dure mucho. Y eso nos abrió un poquito los ojos a ese mercado, a nosotros ajeno, que era Madrid, y que vimos un poquito por dónde podía ir de verdad la hostelería, más como negocio, que como algo romántico, como decía antes Nino, que siempre lo es, pero más como un negocio. Y la montaña rusa empezó a bajar ahora con Ánima, ahora en noviembre, en agosto, en Coruña, hicimos Arayo, que es una taberna chiquitita, una barra sola para 26 personas, un concepto un poquito más divertido. Ánima, como un concepto totalmente opuesto, más clásico, pensado en un público de nada mayor. Y preparamos ya el desembarco también de Arayo en Madrid, para el marzo del año que viene, que es suerte. Y así estamos. Y lo que venga. Y lo que venga, y lo que venga. Y luego tenemos también con nosotros a Izaskun Zurbitu, mi compañera, que es una maravilla presentarla. Es una gran, gran, gran conocedora del mundo de marketing y del mundo de la internalización, y desde luego del mundo gastronómico, con una trayectoria verdaderamente impresionante. A veces los compañeros no tenemos el momento de decir esto de una compañera. Esto lo habíamos quedado, ya me haces que no. Pero es así, es así, ¿no? Yo creo que es verdad que su visión es muy interesante. Bueno, yo vengo del mundo de gastronomía, pero no de la restauración. Vengo más de tecnóloga de alimentos, de bebidas, marketing, etc. Entonces, bueno, he tenido la suerte de poderme trabajar en el Baskulinary Center. De hecho, me gustaría hacer un pequeño inciso y me gustaría dar las gracias. Tengo aquí a 30 alumnos que han venido así de medio obligados, ¿no? Bueno, están en el último curso y, bueno, son los de la especialidad de negocio. Entonces, bueno, creo que una de las cosas enriquecedoras es que ellos han hecho un poco una trayectoria parecida a muchos de los que estábamos hablando antes, ¿no? Desde primero empezaron todos probablemente pensando que iban a ser cocineros porque lo que les gustaba a ellos era la cocina, la gastronomía, etc. Y, bueno, ahora a lo largo de los cuatro años, pues al menos este grupo se están dando cuenta que sí, siguen con ese corazoncito en la parte de la cocina y gastronomía, pero que hay un mundo muy interesante como es el de los negocios. Entonces, bueno, sobre todo me gustaba contarles un poco, pues eso, la historia. También ellos vienen de muchas partes diferentes, con una visión muy diferente. Y, bueno, sobre todo darles ánimo porque terminaron ahora en junio y, bueno, aquí estamos todos, ¿no? Bienvenidos al sector. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría seguir indagando un poco este explorando, ¿no? ¿Cómo decide uno ese cambio de venir a Madrid? Da vértigo. Yo creo que igual muchas de las personas que están aquí se plantean hacer ese paso. Da vértigo salir de tu zona de confort, donde uno está cómodo y conoce, a de pronto me voy a Madrid, que casi no hay sitios, ¿verdad? Casi no hay competencia. No, casi, casi. Hombre, antes hablábamos un poco, antes que tomando un café, es verdad que venimos de unos mercados nosotros muy pequeños, pero en decadencia, ciudades que cada vez, yo ayer leía, por ejemplo, en Santander, no sé si en La Coruña, pero el paro es cada vez mayor, ciudades muy estacionalizadas, con un verano muy corto en el que hay mucha gente, pero con un invierno muy duro, también con competencia y que, bueno, que están muy restringidas, ¿no? Entonces, da igual casi que oferta hagas, bueno, no voy a decir esto, que está aquí Carlos haciendo todo tipo de oferta. No, quiero decir que es verdad que hay poco, ¿no? Entonces, bueno, Madrid es un mercado con muchísima competencia, muchísima competencia, con gente buenísima, haciendo cosas maravillosas, pero también es verdad que hay más gente. Yo lo veo así, nada más. ¿En tu caso? En nuestro caso la zona de confort está en Madrid, no en Coruña, porque es muy difícil en Coruña llevar a cabo proyectos como negocio fuera de, bueno, ser un restaurante familiar o uno de los de la familia trabajándolo, o varios. En nuestro caso no es así, no los trabajamos, ¿no? Entonces necesitamos de, oye, que haya masa crítica y de gente para que los negocios puedan funcionar y puedan dar lugar a otros negocios. Sí, no, estaba pensando, ¿qué es lo que más se tiene en cuenta? Es decir, cuando uno decide hacer ese salto, ¿no? De pronto, estratégicamente, ¿qué es lo que más se tiene en cuenta? ¿Cómo es el gusto de los clientes madrileños y tantos extranjeros? ¿Cuál es el horario de apertura? ¿Cómo cambiar la carta? Es decir, de Santander, aquí, ¿qué aspectos estratégicos son los que más preocupan al inicio? Bueno, si yo vengo de una historia probablemente distinta a la suya, ¿no? Yo aquí vengo con Paco y de la mano de Paco. Paco ya había tenido una experiencia que era repetir su restaurante y tener éxito. Si bien es verdad que no tenía sentido volverle a replicar exactamente igual, ¿no? Entonces, pues, al principio supongo que con una lectura, es decir, que esto de que es complejo influye en un montón de cosas en la experiencia, ubicación, cartas, servicio, tal. Para él eran importantes una serie de cosas, que es que su cocina se reconociera o fuera sabrosa, que desde un principio estuviera claro gastronómicamente lo que iba a ser, quiero decir, sin más pretensiones. Y esto habría que añadirle todo lo demás, ¿no? Una ubicación, un precio, un diseño de negocio. Esta es la parte más a mí me podía tocar, ¿no? Pero yo ya venía de que él había tenido un éxito, ¿no? En esto. Y bueno, entonces la propuesta surge de ahí. Después todo éxito es un cúmulo de malentendidos, pero en principio viene de ahí, ¿no? Ansel, ¿en tu caso? En nuestro caso, a ver, como empresarios siempre hay un punto de riesgo, ¿no? Cuando das un paso como a emprender un proyecto nuevo. También decimos siempre que depende mucho de las personas, ¿no? Y sobre todo la hostelería es muy personalista, ¿no? Según quien esté al frente, pues, influye mucho en el buen funcionamiento del negocio. En nuestro caso tuvimos la suerte de dar con un gran profesional que trajo a otro gran profesional, que es Fran Ramírez, ¿no? Oscar Marcos, que son los dos jefes de sala y socios nuestros en Alabaster. Entonces hace todo más fácil, ¿no? A veces antes hablabais de estrategias y a mí me gustaría siempre, me encantaría hacer un proyecto, definirlo, tener tiempo. O dices tú, nunca pasa eso. Me da mucha pena porque siempre vas con el agua al cuello. Una cuestión de, al final, o de dinero o de que tienes una carencia en un alquiler que te aprieta, ¿no? Para luego, ¿no? Entonces siempre estás apurado. Pero sí me encantaría algún día hacer las cosas con tiempo. Yo creo que es una de las partes, ¿no? Que a veces nos fallan. Yo creo que se hace inconscientemente en el sector, pero muchas veces es importante hacer una pequeña reflexión, aunque sea rápida, ¿no? En el tren, pero de cuáles son los factores, claves de éxito de por qué eso te funcionó en Galicia, te ha funcionado en Cantabria y si eso que aportas tú es algo competitivamente diferente a lo que puede existir en Madrid. Puede ser la esencia culinaria, puede ser una diferenciación, puede ser dirigirte a un segmento, ¿no? Pero esa pequeña reflexión yo creo que se hace sobre la marcha, ¿no? En mi caso, mi trabajo es muy analítico. A mí me gusta mucho esto de la hostelería porque es muy... Como decía Nino, no hay nada escrito, ¿no? No es una fórmula que digas tú hago esto, esto y esto y funciona. En algunos casos sí, pero en general no, ¿no? Entonces me gusta mucho ese punto de analizar por qué funciona una cosa en Coruña y luego aquí no funciona. Al final yo creo que trabajamos mucho con la memoria de la gente, ¿no? Con la cultura gastronómica que haya. En Coruña pues tienes una cultura gastronómica muy centrada en el producto gallego, muy tradicional y se están haciendo cositas nuevas, pero le cuesta mucho porque luego no tienes la parte de la masa para que puedan sostenerse en el tiempo. Y en Madrid pues tienes una competencia bestial, mucha oferta, pero mucha masa, ¿no? Y luego yo lo que siempre dije desde que llegamos en Alabaster es que hay un público muy agradecido al cariño, ¿no? Si ven que hay un buen trato, un cariño en el producto, en la sala, ¿no? Pues yo creo que el público madrileño es muy agradecido a eso y repite. Precisamente iba a preguntaros eso, ¿no? ¿Cómo es el público madrileño? Con respecto a qué diferencias hay, ¿no? Con respecto a los lugares donde estabais, ¿no? O donde también estáis. Es muy diferente, busca ese cariño y también será más difícil contentar cuando hay tanta oferta, ¿o no? Pues no sabía que... Yo creo que se es agradecido, yo creo que es un público agradecido, una vez que obtiene lo que viene gustando. Bueno, que eso lo pretendemos todos de alguna manera cuando no frustrar, ¿no? Es decir, que el que venga buscando algo se lo encuentre. Al final hay una fórmula que pasa en todos sitios, ¿no? Tienes una relación calidad-precio, ¿no? Calidad en cuanto al producto, servicio y el precio que pagas. Pues que varía, en ciudades pequeñas como Coruña, pues un restaurante como Alborada de 60, 70 euros, pues es hipercaro. Y donde tienes restaurantes caros que ya son 40, 45 euros, aquí en Madrid, pues eso cambia, ¿no? 60 euros puede ser no excesivamente caro, porque tienes otros que están a 80, 100, más. Sí, yo creo también que desde el punto de vista de diferencias entre Madrid y otros mercados también a nivel de España, es interesante yo creo ver que al final los segmentos de consumidores que tenemos son parecidos. Lo que pasa es que el porcentaje igual en Madrid de gente aventurera, por ejemplo, gastronómicamente, pues es un porcentaje más grande y además de más grande, evidentemente, en Bolívar es más. Pero incluso yo creo que otro tema, aparte de los segmentos de consumidores, desde el punto de vista porcentual y total, es que también los momentos de consumo son diferentes. En Madrid existen momentos de consumo que en pequeñas ciudades, en capitales de provincia, probablemente no existan, ¿no? Somos mucho más clásicos a la hora de consumir los productos. ¿A vosotros os han abierto también momentos de consumo diferentes? Es decir, ¿se consume de manía diferente? Sí, yo creo que se consume de una forma más regular, mucho más regular y durante todo el año, ¿no? Probablemente en las ciudades de las que venimos son más, están mucho más acotadas. Sí, no es tan estacional, como decía antes Carlos, ¿no? Es decir, Coluña funciona mucho en verano, cuando hay verano, que eso es un tema delicado. Y luego, pues, bueno, puntualmente, depende del negocio, ¿no? Es decir, a Alborada, pues eso, le cuesta mucho. Yo creo que es un concepto que llegará calando o calará en algún momento en Coruña, porque al final es una apuesta 100% gallega, por producto gallego, ¿no? Y como hablábamos antes de lo equipo, ¿no? Es decir, yo no podría hacer ninguna de mis… Yo siempre digo que soy un poco enredador, ¿no? Porque a veces se te ocurre una cosa, pero necesitas gente para llevarlo a cabo. Yo, por suerte, tengo, pues, como un nino reduello, ¿no? Que es un Iván Domínguez, que es un bestia, un camaleón, y se adapta a todas las ideas y cuentos que nos inventamos. No voy a decir nada nuevo y menos delante de personas que sabéis tanto, que saben tanto, ¿no?, del sector, pero desde luego una de las cosas que yo noto con los alumnos del Máster en Innovación y Gestión de Restaurantes es la gran preocupación por la gestión de las personas, ¿no? ¿Efectivamente es la clave? Pregunto, no sé si lo afirmo, pero… Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sin duda, a veces Oscar y Fran en Alabaster me dicen que son psicólogos, ¿no? Porque al final tienes a 20 chavales con sus 20 problemas, ¿no? Y entonces juegan más papel de psicólogos que de maestros o sommeliers, ¿no? Sí, está, que estén equipos que estén muy ilusionados y apasionados con lo que hacen, es básico, si no te acompaña… ¿Cómo se forma? Bueno, pues, supongo que desde muchas formas, nosotros, desde gente dentro, desde gente dentro que va creciendo y va formándose y ahí vas desgajando y añadiendo, ¿no? Básicamente nosotros funcionamos así. Nosotros, como te decía, siempre necesitamos tener la persona, ¿no? Para llevar a cabo cada unidad de negocio. Nosotros siempre tenemos una persona o dos de máxima confianza y luego siempre estamos supervisando, obviamente, ¿no? Esas personas tienen que ser líderes, tienen que saber gestionar ese equipo que tengan. Eso es lo más complicado, yo creo. Lo más complicado, totalmente. Bueno, a mí me gustaría abrir el debate porque yo me imagino que habrá preguntas tanto para Carlos como para Anso. ¿Qué tenéis en cuenta, vosotros que habéis abierto muchos negocios y que habéis abierto muchos locales, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de abrirlo? No ya tanto desde el punto de vista que ha hecho anteriormente, quizás, con la pregunta de esencia o de producto, sino a nivel operacional, ¿qué tenéis en cuenta en cuanto a políticas de alquileres, políticas con cómo voy a contratar a las personas, con qué condiciones? ¿Qué patrones seguís o qué tenéis en cuenta? Simplemente lo hacéis cada uno diferente. Bueno, en nuestro caso, es decir, como venimos de pueblos, provincias, capitales, pequeñitas, a veces los alquileres que ves en Madrid te asustan un poco, ¿no? Y luego no sabes realmente cómo llevarlos a cabo o te marcan un listón tan alto que dices tú, pues a ver si lo voy a saltar o no. Entonces, siempre lo planteamos desde un punto de vista un poco, pues, algo razonable o que sepamos asumible o cómodo para trabajar. Por ejemplo, en Alabaster Alquiler no supone más de un 6% de lo que es la faturación. ¿Te marcas como un límite, un 8, un 10% sobre la faturación? Sí, pues puede ser un baremo. Todo lo que baje de ahí, pues estupendo, va directo a beneficio. Y en cuanto al personal, pues lo mismo, es decir, depende del formato que busques. Es decir, en nuestro caso, Arayo va a ser un punto de inflexión aquí en Madrid porque la idea es que abra todos los días. Entonces, eso va a dar a juego a que entre en el lugar turnos, más gente, turnos, y eso al final implica, bueno, más atención. Que si estás en un restaurante que cierra dos días a la semana, que es más cómodo de manejar, menos equipo, el mismo equipo siempre trabajando allí. Pero bueno, en cuanto a las condiciones económicas a pagar a la gente, siempre es una cuestión de mercado, ¿no? De mercado y de responsabilidad dentro del negocio. Sí, bueno, yo creo que él te ha contestado perfectamente. Nosotros que venimos de sitios con alquileres más bajos, cuando llegas a Madrid es lo primero, ¿no? Encontrar un local que te inspire o que tenga un cierto encanto con los alquileres que se manejan, nos parece ciencia ficción. Con lo cual siempre te parece que te lo vas a saltar mucho, pero lo que está diciendo Ángel, yo superar un ocho, o sea, un diez, según en qué negocio vaya a ser tal, ya es una barbaridad. Según cual, tratamos de movernos ahí. Sí, exacto. Tratamos de movernos ahí. Para eso a veces tenemos que ir buscando locales que luego no sabes cómo lo vas a hacer para que funcionen, ¿no? Porque tienes que hacer, es verdad que solemos funcionar con locales destino, con lo cual tiras más de tu valor añadido, ¿no? Si no sería imposible, sería imposible. Quiero decir, no podemos, yo no sé, ¿dónde te pasa a ti? Nosotros estamos en Jorge Juan, yo sé los alquileres que se pagan en Jorge Juan y el que pago yo, y joder, no sé, no sé cómo lo hago. En definitiva es muy complicado, entonces, encontrar un local que te guste. Sí, vosotros tenéis dos, claro, tienes el de Velázquez igual más parecido al nuestro. Tenemos eso en común, Carlos y yo, porque ambos, el de la Maruca y el de Alabaster, eran dos antiguos frontones, ¿no? Y, bueno, supongo que sea buscando lo mismo, de todas maneras, yo que me toca más esa parte, no sé, veré 150 locales al año y no puedo llegar a ningún. Hace la gente de Madrid, le llama la atención, que yo conozca tantos locales en Madrid, es que estamos siempre buscando locales, ¿no? Claro, pues que puedes ver, yo qué sé, no sé, más de 100, sí, seguro. Y hay locales que pasan tiempo vacíos, no sabes por qué, hasta que llega un punto, como hablaba antes con Nino, ¿no? Es decir, donde está ahora en Fismuller, pues, una zona que no es tan proclive a que la gente busque locales ahí, como Jorge Juan, ¿no? Por ejemplo. Pero Fismuller, por ejemplo, este, pues eso, luego hay que buscar y darle el encanto, porque ahí estaba. O Alabaster en su momento, Alabaster en su momento, al final no es una zona súper gastronómica, tienes restaurantes muy caros, Meridiana, Horcher y luego García de la Navarra más abajo y un poco más, ¿no? Meeting detrás. Nosotros ahora acabamos de abrir en Gran Vía, pero claro, en una primera planta, en la acera mala, tienes que subir. Un local que llevaba tiempo también para alquilar. Un local que llevaba tiempo para alquilar, ¿no? Entonces, pues no sé, eso te da un miedo terrible, pero no te puedes permitir lo que tú preguntas, que si no te puedes permitir, bueno, ya te da mucho miedo, ya crees con estos que el peso puede ser una barbaridad, no te has equivocado. Claro. Sí, pero yo creo que un poco uniendo con la conversación anterior, yo creo que vosotros, eso, lo que decías, tú buscas un local que se pueda convertir en destino, ¿no? Con una esencia, una personalidad, una marca, que al final haga venir a un... circule gente que normalmente... Pues que puedas hacer todo esto. Hombre, tratas de buscar locales que de alguna forma tengan un encanto, ¿no? Que te sitúen en el mapa, que, no sé, que tengan algo. O sea, no sé. Sí, una combinación de factores, ¿no? El local en sí que es el mejor. Exacto. Sí, hoy por hoy yo creo que sí. Es decir, hay casos que a mí me gustan mucho también, de sitios terribles, entre comillas, ¿no? Desde un punto de vista desde fuera, que no es, pues yo qué sé, donde está Naqueima. Naqueima no es una calle súper bonita, no es serrano, ¿no? Es decir, pero es una oferta inigualable en Madrid, ¿no? Entonces, eso te arrastra a ir allí, ¿no? Otros sitios, yo qué sé, la primera, pues tienes una decoración estupenda y luego la comida está rica y un precio adecuado. Pues es una fórmula súper agradable también. ¿Hay más sitio en Madrid para otros negocios? ¿Te parece que si nos responde y luego vamos a la pregunta? Sí. ¿Hay más sitios en Madrid para otros negocios? ¿Hay más posibilidades? ¿Hay más mercados? Esperemos que sí, ¿no? Sí, supongo que sí, es verdad. Que hay una cantidad de aperturas muy grandes de las cuales participamos. No somos ajenos a lo que somos culpables de esto, ¿no? No lo sé, quiero decir, depende si a veces, yo no sé, no es ser tan, yo por lo menos no hay una estrategia tan clara, ¿no? A veces es más en función de esto, de que surja un local y tú tengas un concepto y encaje y esto pueda funcionar, ¿no? Y entonces te ilusionas y a partir de ilusionarte empiezas a buscar todo, ¿no? Pero sí, sí, claro, claro que habrá muchísimo. Yo siempre digo que, es decir, a veces debatía no hace mucho con gente, el tema de todas las aperturas que hay en Madrid, que la gente lo dice como asustada, ¿no? ¿Cuántas aperturas hay en Madrid? Marta es una experta ahí en narrarnos todas ellas, ¿no? Yo digo que sufres mucho, ¿no? Claro, no da tiempo. Pero yo siempre digo, hay muchos de ellas, no todas, pero la gran mayoría, que abren sobre locales que ya eran de hostelería anteriormente, ¿no? Entonces, no son tantas como hay, ¿no? Entiendo. Lo que pasa es que se renueva la oferta que había. Mira, estaba reservando la pregunta para la ponencia final que iba a hablar del mercado madrileño, pero al hilo de que estáis hablando de los mercados, o sea, de los mercados, de la búsqueda de los locales, que es una cosa de las que a mí más me preocupa, porque estoy en ello ahora mismo. Claro, cuando hablo con mucha gente, de ubicación, 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 la ubicación tiene un coste, entonces, calles de tránsito, calles menos principales, entonces, ¿cómo encajáis vosotros eso en el presupuesto de inversión? Si al final, con el presupuesto de inversión que tenéis, decís, mira, pues es que me puedo meter en un local de este alquiler, bueno, ¿y cómo hacéis la búsqueda de local? Si es a través de agencias de inmobiliarias, traspasos, buscáis sin traspaso, idealista, hay un mundo en el cual me estoy moviendo ahora mismo que la verdad es que es un poco jodido, más que incluso encontrar la inversión, el dinero. Bueno, supongo que nos ofrecen los mismos locales a casi todos, no, supongo, más o menos, uno llega después, uno llega tarde, uno llega primero, más o menos, hay chivatazos, según dónde estés buscando, según en qué zona estés buscando, cómo, eso uno, después has dicho una cosa que es curiosa y es el presupuesto, yo creo que he hecho bastantes, esto es lo de siempre, ¿no? Siempre crees que lo tienes todo medido, todo, es todo, ¿no? Los alquileres, tienes medida, la inversión, no sé qué tal, y nunca es verdad. Siempre te llevas un susto, siempre lo pasas mal, siempre tal, bueno, pues... A veces te equivocas. Claro, digo, por decir la verdad, porque os va a pasar, ¿no? Quiero decir, eso además tomándoselo muy en serio, ¿eh? Quiero decir que no es que te dé igual, es que te lo tomas muy en serio, lo mides 40 veces y nunca, es verdad. Esto para que lo tengáis en cuenta también. Con el tema de la ubicación, sí es cierto que también le damos muchas veces, vueltas a veces al tema de la ubicación, dónde ponerte, si mucho paso, ¿no? Depende también del formato que uno quiera, depende de lo que vayas a ofrecer, depende si necesitas que entren 100 personas o 20, es decir, depende de muchas cosas. Lo que decía antes con la queima, entran 20 personas, está donde está, la gente va hasta allí, no le importa, hace cola una hora antes para... Si tienes un ticket medio muy bajo, no puedes tener un local de 30, un aforo de 30, ¿no? Con el tema del presupuesto. Yo creo que al final es calcular un poco el punto de equilibrio, pero transformarlo en el número de clientes que supone eso, o sea, no hablar en dinero, sino decir, pero ¿cuántos clientes necesito durante el primer año? Sí, y siempre ser conservador en el presupuesto. Pero depende de qué concepto vas a desarrollar, ¿no? Antes se ha hablado de conceptos muy diferentes. Si vas a hacer algo que tenga un ticket medio bajo y tienes que tener un local que sea grande, en el cual tenga rotación, para poder soportar cocineros, pagar la inversión, no sé. Igual puedes tener un concepto con una rotación muy alta, un ticket bajo, pero con una materia prima muy baja, porque, no sé, las tortillas, supongo que la materia prima sea diferente a, yo qué sé, entonces depende cuál sea tu mix de venta, dónde te quieras situar, cuál sea tu historia, ¿no?, con la que tú quieres ir. Al final acabas con un rango, ¿no?, aproximado. Sí, pero eso, 20, 50, 100, al final todo se traduce en un número. Supongo, ahora estamos viendo hacerse locales muy grandes, con tickets bajos, mucha rotación, mucha venta de copas. Y funciona muy bien. Y mucha venta de copas. Es decir, que son restaurantes que venden copas, hay otros restaurantes que no vendemos ni una copa, y los que tienen barra, y los que no tienen ni una barra de espera, según, ¿no? No sé, es que son... Pero sí que tienes que tener claro cuál es tu lectura de todo esto y dónde te quieres situar, ¿no?, dónde quieres ir. Todos conocemos casos de éxitos con locales de 80 metros cuadrados, ¿no? Sí, y de mil ahora también. Y de mil, y de mil. 80 y de mil. Ya, desde luego, una vez más, algo con lo que os he empezado, Carlos, es diciendo que qué difícil es tener una receta y que no la hay, ¿no? Pero desde luego la idea sí que tiene que quedar clara. Y hay muchas, yo creo que hay muchas miradas de mucho interés con este tema del local y desde luego de preocupación, me da la sensación. Teníamos otra pregunta. ¿Podríamos decir o es muy atrevido que el restaurante actual, la restauración actual y de futuro se basa en la localización o es muy atrevido? Carlos. Yo no sé, yo creo que es que siempre hablamos, y lo dije al principio del cliente, como si fuera un tío que siempre tiene la misma experiencia, ¿no? Yo quiero comerme una vez una tortilla, otra comerme un plato de cuchara, otra me quiero comer una hamburguesa y otra quiero irme a un sitio a comer marisco. Y yo creo que este, el cliente es muy así, quiero decir, creo que el cliente en un momento dado le apetece comerse una hamburguesa, de hecho hay un mundo, ¿no?, en esto, y otras veces queda con no sé quién y le apetece picar algo y tomarse una copa en el restaurante. Y otras veces quiere ir a comer, y quiere ir a comer, y quiere ir a comer rico, y quiere, y tal. Y entonces tú tendrás que hacerle una oferta que le apetezca para cuando sea ese que tú buscas, porque no hay un cliente, no todo el mundo va al mismo sitio todas las veces. O sea, yo no voy a comer jamón, a las cinco jotas, todas las veces, pero puedo ir a comer una vez jamón y tal. Entonces esto es complejo, como lo es todo, y no hay una receta, y gracias a Dios que no la hay. Pero si igual haces una tortilla cojonuda, quiero ir a comer una tortilla o no sé. Sí, al final la localización es importante, pero lo más importante es la propuesta que hagas. Y la localización influye en esa propuesta en el sentido de que, oye, pues no es lo mismo hacer una taberna en Cusco o hacerla en Chueca. Por ejemplo, en nuestro caso, buscábamos un local para Arayo de X metros, más o menos, porque tienes una idea de lo que quieres hacer. y una zona, digamos. En este caso era la zona del entorno de Chueca. Y aparece un local en la calle de la Reina de 300 metros, una altura bonita, que dices tú, que lo ves, te lo imaginas el local. Yo a veces veo otros locales y me imagino otra cosa. Yo creo que al final vemos varias tendencias, me parece, como comentabas tú. Tenemos una que es más especializada en el producto, algunos locales, otros que son más especializados, en mi opinión, en momentos concretos de consumo y sin embargo otros que son 24 horas. Es decir, da igual en qué momento estés, te queremos a ti. Entonces yo creo que tradicionalmente siempre hemos segmentado la oferta por consumidores y sin embargo tenemos el mix entre momentos, consumidores y producto. Yo creo que esos son un poco los tres ejes en los que vamos fluctuando. Y después que la propuesta que vayas a hacer también es cómo leas al cliente. Yo esto creo que es importante. Tú lo vemos cuando la gente sale y le preguntan qué ha votado y luego resulta que no ha votado. Tú te coges los históricos de tus platos y no tiene nada que ver con lo que te dice la gente que le gusta. Esto es así. No sé, no sé si... Carlos, no sé si... No lo sé. Tú te coges los históricos y entonces a veces estás haciendo una propuesta equivocada. Viene en función de que te gusta a ti o de que estás creyendo que el cliente te demanda eso y no es verdad. Y esto es curioso. Te lleva a sustos. O sea, ¿qué platos te coges históricos y dices, coño, pero si lo que más se vende es los postres y más que las ensaladas y aquí el porcentaje femenino es no sé qué y tal. Sí, ahí hay que ser frío. Hay que ser frío en ese análisis y decir, oye, si esto no funciona, pues no lo pongas, cámbialo, busco otra cosa. Si esto funciona más, tira por ahí. ¿Cómo adaptáis vosotros en vuestros locales el perfil del trabajador? En nuestro caso, la amalgama de clientes en nuestro caso es amplia. Y con eso también quiero decir una cosa a Nino porque antes decía que me pasó a mí también que yo le decía a mi padre, no, Arayo es de un rango de 30 y 50. Mi padre tiene 58 y dice, y yo estoy fuera entonces. Y yo, hombre, no, no estás fuera. Y al final me alegra mucho que la gente de más de 50 también vaya a Arayo. Pero es más una cuestión de mentalidad eso. Y con el tema de los empleados sí que pasa eso también. Es decir, evidentemente el cliente de Alabaster no va a ser el mismo que el cliente de Arayo. Y en Arayo pues busco un perfil a lo mejor un poco más cosmopolita, desenfadado, descarado. Quizá que en Alabaster no encajaría porque el público no aceptaría eso. Y también buscas cuando vas a contratar a alguien que sea alguien que se adecúe a ese perfil de cliente. Es decir, en las personas lógicamente, ¿verdad? Tiene que haber afinidad al final, ¿no? Exacto. Y que pueda conectar con el cliente. Efectivamente. Esa conexión sale la palabra. Nino, tenías una pregunta. ¿Por qué funcionan vuestros restaurantes? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Se lo hacemos primero. Yo digo, yo siempre digo porque tenemos la suerte de contar con un equipo muy bueno en ellos, ¿no? Es decir, más allá de que nosotros simplemente nuestra labor es esa labor de análisis y supervisión y, bueno, pues a veces sí dar un toque de atención si vemos que algo debe ir por otro camino, ¿no? Pero sobre todo es, al final los restaurantes son, dependen de personas y en la calidad de esa persona, ¿no? Está lo que al final recibe el cliente. No sé, yo probablemente te atreves a decir cosas si no debieras porque se quedan equivocadas. Pues no sé, es que es como un cúmulo de cosas apuestas por unas cuantas y acaban y habrá desde, tú antes hablabas, desde la propuesta gastronómica para nosotros es muy importante, Paco es muy obsesivo con esto, desde la propuesta gastronómica hasta la ubicación, el interiorismo, el personal, el nivel de sonoridad del, no sé, ¿no? la gente que conoces, no sé, aquí hay gente que te dice y es que no lo sé, las redes sociales, nosotros tenemos, como os pasará a vosotros, discusiones de esto continuamente, ¿no? Redes sociales sí, redes sociales no. Sí, porque hay casos de sitios que funcionan sin redes y otros que no. Yo apuesto porque hay veces que no importan nada, tenemos todos aquí, podemos hablar de casos de éxito que ni las tocan, que ni las tocan y no se meten en ningún lío, críticos sí, críticos no, foodies sí, foodies no, bloggers, no sé, yo diría cosas pero no sé si me equivoco. Yo no sabría decirte por qué, Nino, porque yo he tenido casos de... Y porque es que al revés también, como supongo que hemos pasado ya por casi... Claro, he cerrado restaurantes. De fracasos estrepitosos también. Es una cuestión de momento, de la gente, de la oferta, de muchas cosas, no siempre el local importa, no siempre la decoración importa. Yo quería preguntarte en tu caso, en concreto de Alborada, de... Habíamos hablado de que el tipo de consumidor de Galicia es una persona que suele ir más a lo tradicional, un ticket medio más bajo y tal. ¿Cómo os disteis a conocer para que os dieran esa primera oportunidad? ¿En Coruña? Sí. Pues otra vez volvemos a las personas, es decir, en nuestro caso, nuestro socio al principio fue Santi Dieguez, que fue el almetre del restaurante y ya era una persona muy conocida en la ciudad, toda esa gente, como pasa aquí con Óscar o pasó con Óscar y Fran, al final arrastran muchos clientes. La primera etapa de Alborada con la de ahora cambió mucho, con la llegada de Iván y ahora, pues como nos conoce más la gente ya desde fuera también, la gente que va a Coruña en verano a veranear, pues ya nos conoce por alabaster, a veces conoce más alabaster que alborada, pero bueno, relacionan por un lado o por otro. Pues bueno, viene por ahí un poquito. Ya casi para terminar, un poco como de reflexión, ¿no? Algunos de los puntos que se han tocado y han salido una y otra vez ha sido la importancia de las personas, desde luego localización más propuesta, no sabemos en qué orden, pero localización más propuesta, que no hay recetas y cuidado con la intuición, no sé si femenina o no, pero cuidado con la intuición, pero desde luego tener claros los datos y los análisis, ¿no? Agradeceros, bueno, sobre todo, yo creo que todas las personas que estamos aquí agradecemos la generosidad de personas que comparten su experiencia, sus fracasos, sus éxitos y lo que tienen, casi nada. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Anso, muchísimas gracias, Izaskun. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.